Gracias Juan Carlos, buenos días para usted que nos acompañe hasta ahora, que tenga un excelente jueves. Aquí toda la información del pronóstico del tiempo. Le cuento que canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad de los océanos, traen lluvias al centro, oriente, sur y sureste de la República. Por su parte, las máximas se mantienen muy altas en casi todo México, debido a los efectos de una circulación anticiclónica. Los detalles para Puebla Capital, hoy jueves la máxima sub B, esperamos un pico de 27 o hasta de 28 grados a partir del mediodía, con cielo parcialmente nublado, aún así condiciones de sol intenso, sobre todo al mediodía. Hay probabilidad de lluvia, pero no es tan alta. Condiciones similares para mañana viernes. Para Tlaxcala, de nuevo la máxima alcanza los 27 o hasta los 28 grados, calor con algo de viento fresco y probabilidad de lluvia. Mismo pronóstico para mañana viernes en Tlaxcala y le quiero decir que para el fin de semana o principios de la próxima semana, la probabilidad de lluvia va a subir de manera importante, así que no guarde su paraguas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente día. Continuamos con más.